Hola a todos, saludos de Néstor Cine desde Hollywood, en esta ocasión de Las Vegas, Nevada, donde continúo en esta cobertura muy especial de la CinemaCon 2023. Ya estuve compartiendo con ustedes resúmenes del estudio Sony Pictures, de Warner Brothers Pictures, y el día de hoy comenzó todo esto con lo que estuvo poniendo por delante la casa del ratoncito Walt Disney Studios. Por separado también voy a estar comentando lo que pasó en el panel de presentación de Universal Pictures, así que estén al pendiente. ¿Qué estuvo dando el puntapié inicial? Fue evidentemente Guardianes de la Galaxia, es el próximo estreno que tiene el estudio del ratoncito Mickey y también la casa Marvel Studios. Perdón si me sienten un poco con la voz tomada, me parece que me puedo estar agarrando algún pequeño bichito cinemaconesco típico de convenciones, ojalá que no, ojalá que sea nada más un poco de cansancio y falta de sueño, porque el día de mañana jueves voy a tener en la mañana Paramount Pictures, y después en la noche Guardianes de la Galaxia. No sé si voy a ir a la de Lionsgate realmente, porque por lo que tengo entendido van a compartir prácticamente todo después en YouTube, y la película que van a mostrar es una comedia que tampoco me llama demasiado la atención. Hablemos un poco de este clip que estuvieron mostrando muy divertido, se da en esta parte de la película donde en los trailers vimos que parte del equipo está vistiendo estos trajes espaciales de diferentes colores primarios, y cuando aterriza, no sé si es un planeta, realmente no está del todo claro, pero Peter tiene una conversación con esta versión de Gamorra, diciéndole que ellos tenían una excelente relación, cuando evidentemente habían podido forjar una dinámica bastante especial en las películas anteriores, fallece esa Gamorra, esta es otra Gamorra diferente, y esta versión no quiere saber absolutamente nada con Peter, hasta en un momento se confunde con el nombre de él, y pasa un poco la cosa emotiva, agraciosa, cuando se revela que los otros miembros del equipo también podían escuchar por audio interno lo que estaban pasando, y se genera esta cosa bastante de James Gunn, de, ah no, pero lo que pasa es que tenés que apretar el botón de tal color, porque tal color quiere decir tal cosa, y tal traje, y todo eso, así que, nada, me pareció bastante divertido, colorido, vamos a decir, este clip que nos estuvieron enseñando. Seguimos con Marvel Studios, y evidentemente lo próximo iba a ser, en teoría, de Marvels. Ok. El ejecutivo que está sirviendo un poco de maestro de ceremonia, dice, y bueno, la próxima película que vamos a tener es de Marvels, que va a estar llegando a comienzos del mes de noviembre, y ahora les vamos a mostrar el trailer que ya revelamos hace varios días atrás, pero es la primera vez que lo pueden disfrutar en la pantalla grande. Como, perdón, ustedes conocen la película, ¿a dónde está el piloto, no? Airplane, como le pusieron en América Latina, ¿de dónde está el piloto? Yo digo, ¿y a dónde está Captain Marvel? ¿A dónde están The Marvels? Porque algunos de ustedes podrán decir, Néstor, hay que tener paciencia, ya nos mostraron el trailer hace pocas semanas atrás, entonces no hay necesidad de mostrar nada nuevo. Mi respuesta es, sí, Barbie también reveló un primer trailer hace unas pocas semanas, y en CinemaCon ayer nos mostraron un trailer totalmente diferente, exclusivo, porque supuestamente esa es la idea, que los estudios traigan a CinemaCon, sobre todo de sus películas importantes, que van a estar llegando en este año, algo que sea solamente para nuestros ojos, o que no se haya revelado al público mínimo. Y ese trailer que nos mostraron hace unas semanas atrás, de The Marvels, es el mismo trailer que nos mostraron en la D23 Expo en el mes de septiembre. ¿Por qué tenían en septiembre pronto ese trailer? Porque esta película originalmente iba a salir a fines de julio de este año. O sea, esta es una película que está, en su gran mayoría, filmada en la lata hace mucho tiempo, que ya se empezó a cortar material promocional hace más de medio año atrás, y no ha revelado ni al público de la D23, ni al público masivo, ni al público un poco más insider de la industria del cine y de prensa selecta, absolutamente nada más de esa película que los dos minutitos de este trailer. Esa situación es rara, es extraña, y si sucede dentro del contexto de una postergación, todavía más, porque en teoría existe una mayor necesidad de comprar confianza, porque a todas las salas de cine primero le dijeron, es en julio, y después le dicen, no, vamos a tener que postergarlo esto, y todo el mundo está escuchando esta cosa de reshoots, y cosas negativas que se oyen con relación a cierto nivel de conflicto, que tal vez podría existir en el set, y evidentemente hay más de esta película, tiene que haber más escenas, si tiene que armar algo, tiene que haber un clip pronto, que sea muy bueno, en las peores películas del universo, hay 4 o 5 minutos que son de alto nivel, y que no se hayan tomado la molestia de hacer eso, a mí lo que me da a pensar es que The Marvels se va a postergar, a mí lo que me da a pensar, de nuevo no tengo ningún tipo de información, no es un scoop, ninguna fuente me dijo nada, pero evidentemente hay algo extraño que está pasando con esta película, tal vez sale en noviembre, termina siendo la mejor película de las 30 y pico de Marvel Studios, yo la pongo en mi, no sé, top 3 o lo que sea, ojalá que sea el caso, le deseo el bien como le deseo el bien a todas las películas que salen, pero no me pueden pedir que yo compre confianza, cuando todo lo que veo que está sucediendo alrededor de esta cinta, me genera absolutamente lo opuesto y la oportunidad de hoy, de nuevo, no estoy pidiendo que me muestren toda la película, porque es muy temprano, no estoy pidiendo que, que no sé, traigan a todo el elenco, traigan a los cineastas, hagan un panel de media hora, en profundidad, respondan preguntas, no, pero algo más que, oh sí, esa película será en noviembre, y acá te mostramos el tráiler, que lo podés ver en el teléfono hace semanas atrás, digo, estamos hablando de Marvel Studios, viejo, mencionaron a la pasadita cuantomeña, porque evidentemente no tenían nada para golpearse el pecho en relación a la taquilla, pero, precisamente, creo que son estos momentos, cuando deberían, todas las oportunidades que tienen, seguir demostrando que, van a estar en, en un lugar cercano, a, el, éxito, o al nivel, que estuvieron mostrando anteriormente, cero confianza, esto muestra cero confianza, de parte del estudio, y tal vez la estrategia es, dejemos que, Guardianes de la Galaxia, la ve la cara, yo estoy, con muchas expectativas, estoy, prácticamente seguro, que va a ser una película, buena para arriba, y, tal vez un poco es eso, ¿no? digo, bueno, ahora, es Guardianes de la Galaxia, cerremos los ojos, y no pensemos en más nada, pero, yo, realmente, tengo mis sospechas, de que esa fecha de noviembre, con, de Marvels, no se va a terminar, manteniendo, vamos a ver, qué sucede, y aclaro por, si alguien está un poco despistado, CinemaCon, solamente tiene que ver, con películas que salen, en las salas de cine, así que, nada, absolutamente, de Disney Plus, en este panel, vimos, unos 20 minutos, de Elemental, Elemental, esta película animada, de Pixar, es el arranque, de la película, y, para eso eran los lentes 3D, porque al comienzo, nos dieron lentes 3D, yo dije, ¿qué pasó? es muy temprano, para Avatar 3, me imagino, tal vez, quieren mostrar algo, en través de la sirenita, después, lo hicieron, pero no, en ese formato, y, vemos, a, esta, pareja, que son, del elemento, del fuego, que llegan, a esta ciudad, que no los, recibe bien, ya de entrada, te comunica, que obviamente, es una especie de alegoría, la experiencia, migrante, de inmigrantes, y, tienen que, de alguna manera, hacerse un hogar, en las afueras de la ciudad, en un lugar un poco de ruido, crean un negocio propio, autóctono, de su cultura, me da la sensación, que toman como referencia, algún país, una mezcla de países de Europa del Este, y, tienen, esta, hija, una muchachita, que, vamos, siguiendo diferentes momentos, en, en sus vidas, como, como se van, desarrollando, y, cuando llega la, edad, adolescente, persona joven, tiene esta cosa muy, iracunda, que se enoja con, los clientes, y el padre, en todo momento, trata de, servir como mentor, le dice, que respire, que se tranquilice, que conecte, le dice, respira y conecta, estoy seguro que, esto va a tener, eh, conexión directa, con, ciertas escenas más adelante, que vamos a ver de la película, y después, hay un momento donde, se conoce con, este personaje de agua, por una cuestión un poco, accidental, tal vez, se siente un poquito forzado, pero, después, de ese clip, de esos, 20 minutos más o menos, que son divertidos, que son emotivos, digo, yo como, inmigrante, me, me siento, más cercano, como público ideal, vamos a decir, a ese tipo de, de historias, y, evidentemente, quiero un poco, explorar, esta cosa de, los prejuicios, no, no solamente, los que, tienen a los, a los inmigrantes, como víctima, sino, que hasta, los propios personajes, que son inmigrantes, tienen prejuicios, con otras personas, por ejemplo, con, los de la raza, del agua, y, esto, evidentemente, es una mezcla, de Zutopia, e Inside Out, porque, ella, en buena medida, es un poco, como el personaje de Ira, así que, es interesante, como, como están, un poco, fusionando, esos elementos, en la parte, de los efectos, la música, todo se veía, bastante bien, no, noté demasiado, el efecto 3D, realmente, pero, hay que tener, de fe, hay que tener, esperanza, ojalá que sea tan buena, como, principalmente, Inside Out, después, nos mostraron, un poco, sorpresa, para mí, había escuchado, había leído, algo de esta película, hace un tiempo atrás, la película, de Gareth Edwards, que se llama, The Creator, este es el director, de Godzilla, ponen, en el trailer, que nos mostraron, en texto, grande, el director, de Rogue One, creo que había, que poner un asterisco, ahí, creo que Tony Gilroy, tiene algo, para comentar, al respecto, pero, me impresionó, porque, el trailer, se ve, espectacular, una película, hecha, a, a mi medida, tiene una cosa, un poco, District 9, si se quiere, de, ser, una especie, de thriller, ciencia ficción, tiene lugar, un mundo, post apocalíptico, con, una figura paterna, vamos a, vamos a decir, interpretado, por, John David Washington, que está protegiendo, a su, hija, entre comillas, o esta, persona, joven, que, ocupa, más o menos, ese, espacio, pero, lo que sucede, que es, un, androide, que no es un, que no es un, un ser humano, bueno, pero la quieren encontrar, la quieren, exterminar, aparentemente, y él, hace todo lo posible, para defenderla, hay acción, hay drama, hay aventura, se ve, el tema de los efectos especiales, alucinante, recordemos que, Gareth Edwards, comenzó, en ese, en ese espacio, tiene cosas en común, precisamente, con Neil Blomkamp, y, bueno, está, como hecha para IMAX, y verán en IMAX, se ve brutal la película, brutal, The Creator, una de mis, películas más esperadas, ojalá que no me termine, decepcionando, como, no sé, el año pasado, en CinemaCon, también, en el panel de Warner, me mostraron un trailer, de Don't Worry Darling, y dije, wow, esto me va, a deslumbrar, y fue realmente lo opuesto, hablemos por un momento, de la película Wish, ya les había comentado, en la D23 Expo, que nos habían mostrado, arte conceptual, de esta película, animada, y me había llamado la atención, eh, las diferentes, técnicas, que habían, utilizado, para, crear, una animación, diferente, un poco mezcla, de, el 2D, típico, por lo menos, esa estética, con cosas, un poco más asociadas, con el, el, no necesariamente, el CGI, pero, con, con imágenes creadas, 100% por, por computadora, así que, se veía tremendamente interesante, y, es, también, un musical, que cuenta con la voz, de Ariana DeBose, que en D23, eh, tuvo la oportunidad, de, de cantar, para nosotros, una de las canciones principales, de esta película, no recuerdo si era exactamente esta, pero, canta, esta, esta canción, que, por un lado, en la manera, que, que está recitado, por momentos, se siente medio moderno, se siente medio frozen, pero, después, en el contenido de la letra, bastante, no sé si, clásico, es la, es, es la palabra, conservador, de esta cosa de, o la persona joven, que sueña con, algo más, en su vida, no, con no vivir la vida pueblerina, en lo que sea, que aprecio que, Elemental no tiene eso, en Elemental, la, la muchacha, protagonista de fuego, si, quiere heredar el negocio de la familia, no tiene ningún problema de vivir afuera de la, de la ciudad, por lo menos, al comienzo, de esa historia, así que, la verdad que, que no me impresionó demasiado, la canción, y la parte de, de la forma, creo que, todavía, tal vez, en ese momento, en la, en la cinta, no, no ha llegado a una parte, un poco más, deslumbrante, hablemos de, la sirenita, la bella, la bella, la bestia, la sirenita, ya estoy un poco cansado, está pegando duro, CinemaCon, hay mucho, como dije, en Twitter, mucho scepticismo, alrededor de esta película, hay gente que, le está dando palo, desde que, se confirmó, que iba a ser, un live action, más cuando, eh, salieron las noticias, de un, casting, eh, más, diverso, inclusivo, y, también habría que decirlo, más allá que, haya, una cuestión, de inspiración, de, oh, el, el creador, de todo esto, era esta zona norte, de, de Europa, de Escandinavia, pero, evidentemente, en la versión de Disney, que tuvimos, está en una zona caribeña, ¿no? Entonces, que bueno, que tengamos, un, una, una sirenita, que no sea, pelirroja, no debería, encender, demasiadas emociones, ¿no? Es el año 2023, tenemos la película animada, que no le gusta, no hay ningún problema, pero bueno, esta cosa, un poco muy enardecida, de por qué tenemos, eh, animales mitológicos, que, representan diferentes razas, ok, no nos, sumerjamos, en esas aguas, un poco, oscuras y tóxicas, pero, el hecho es que, llega este, clip, que nos mostraron, de la siranita, y, Melissa McCarthy, creo que fue la única estrella, la única actriz de Hollywood, que, que llevaron, y fue, de alguna manera, una presentación, muy mezquina, la de Disney, estamos hablando que, es un estudio, clave, para la sala de cine, obviamente, llegaban un poco, inflándose el pecho, con, el box office, de Avatar, segunda parte, pero, prácticamente, no llevaron a nadie, digo, no llevaron a ningún cineasta, bueno, no trajeron a ningún artista, para que saliera sobre el escenario, no, como que no hubo, esfuerzo, realmente, no hubo nada, realmente especial, para, para CinemaCon, voy a comentar, dentro de un momento, de Indiana Jones, pero eso ya lo habían mostrado, ese clip que nos mostraron nosotros, en la, Star Wars Celebration, así que, bueno, había que conformarse, con lo que había, y por eso, se me complicó, hacer el live tweet, porque cuando uno está, cubriendo, te muestran algo, y después necesitas unos minutos, que alguien está hablando, de la película, o lo que sea, para escribir algo, que tenga sentido, mandarlo, y, procesar, y escribir, hacer notas, y todo, pero, acá como era solamente, una persona, no había ningún tipo de demora, era súper rapidito todo, así que, perdón a los que, estuvieron siguiendo, mi Twitter, y no, no pude lanzar, la cantidad apropiada, de contenido, me causó, una muy buena impresión, este clip, Melissa McCarthy, como Úrsula, creo que es un excelente casting, sé que, algunas personas, se quejaron, porque, en la versión animada, una, una artista, drag, una drag queen, había servido, aparentemente, de, inspiración, pero, creo que, dadas las circunstancias, una actriz, conocida, y que, tiene que, dar, cierto tipo de nota, en la parte, no literal, teniendo, experiencia de comedia, y pudiendo hacer, eh, algo, que, resulte, divertido, entretenido, y que pueda ser una villana, y que también pueda, más o menos, cantar, que ese es el caso, y la escuchamos cantar, en este, eh, clip, porque, es la primera vez, donde se encuentran, estos personajes, y, Ariel, hace este trato, con ella, para que le dé, la posibilidad, de que se convierta, momentáneamente, por lo menos, en un ser humano, le pide, que le entregue la voz, y todo eso, y, en la parte, audiovisual, se vio, muy cool, se vio totalmente, terminado, está un poco, en penumbra, para que se noten más, los tentáculos, la parte de abajo, del tentáculo, que, es un poco como, una luz de neón, no sé si, ya, se ha publicado esto, online o no, pero, el número musical, como lo actúa, Melissa McCarthy, todo funciona, realmente, por lo menos, creo que, la villana, va a funcionar, vamos a ver si el resto, de la película, también, puede hacerlo, el look de Sebastián, que ya ha salido, en los posters, y eso, no sé, tal vez, me esperaba, que fuera un poco, más antropomórfico, pero, bueno, es un poco complicado, tenemos que seguir, con la próxima película, algo que me llamó, la atención, fue que, la nueva película, del personaje, de, Puejo, Puejo, Poirot, como le decimos, en criollo, de Agatha Christie, interpretado, versión, por el señor, Kenneth Durana, que también dirige, estas películas, iba a ser, un hunting, en, Venecia, a hunting, en Venice, y, sí, ya, tenía entendido, que podía tener, un elemento, un poco más oscuro, si se quiere, pero, el trailer, que ya lo pueden ver, online, en internet, es directamente, de terror, no, parece un trailer, del conjuro, con estos, momentos, hasta, cliché, de la persona, que va al baño, y cierra, abre el espejo, y hay un fantasma, atrás, y todo eso, y Kenneth Durana, dice, vamos a tener que enfrentar, a nuestros fantasmas, reales, o imaginarios, en esta presentación, nos dijeron, que alguien va a morir, en este, seance, en esta, sesión de espiritismo, y, bueno, un sabor, totalmente diferente, es cierto, que Agatha Christie, también, inyectaba, a ciertas novelas, algo, particular, un subgénero, pero, no, no sabía, a peor, que iba a ser, directamente, un, misterio, de horror, inspirado, en, en otras, eh, en otras novelas, que no se llama, que no es, de este título, tenemos que hablar, muchachos, de lo que fue, Indiana Jones, tan, 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 ¿por qué? Porque nos mostraron, un clip, una, escena, que durará, tal vez, entre 5 y 10 minutos, más o menos, que como decía recién, la mostraron, en Star Wars Celebration, y, super cool, muy Indiana Jones, no sé si están, en Turquía, en Marruecos, una locación, similar, donde, tenemos, una escena de persecución, Indiana Jones, a hija, Helena, Elena, y, un niño, que es chofer, de estos, carritos, motorizados, que están, intentando, hacerse, de, precisamente, el McGuffin, de la historia, el que lleva, el subtítulo, de la misma, que es, The Dial of Destiny, y, que, el personaje, el nazi, interpretado por, Matt Mickelson, se ha hecho con él, entonces, lo están persiguiendo a él, pero, al mismo tiempo, hay unos personajes, unos matones, que la están persiguiendo, a Helena, supuestamente, por alguna cuestión, sentimental, amorosa, lo que sea, hay alguien, hay un personaje, que está interesado en ella, y, los persiguen, a Indy, y, y a esta mujer, muy divertido, mucha acción, excelente, la coreografía, excelente, en la parte audiovisual, evidentemente, muchos efectos, mucho CGI, pero, no se nota para nada, está totalmente, bien integrado, invisible, y mucho práctico, mucho práctico, no, este, chocan, diferentes vehículos, y, hay gente que, que sale colgada por ahí, salta un doble de acción, para el auto, y esto para acá, y esto para el otro, tremendamente, dinámico, parecí, pensé en un momento, en Tintín, ¿no? Digo, esto parece, live action de Tintín, y, la verdad que, cada vez, compra más confianza, esta película, que va a estar llegando, muy, muy pronto, yo, personalmente, no puedo esperar, después de esto, tuvimos la oportunidad, de ver algo, de, Hunted Mansion, Hunted Mansion, pero es exactamente, lo mismo, que me mostraron, en la 23 Expo, y que en su momento, les, les, había comentado, creo que, lo más interesante, es que, tiene como un ADN, muy, muy Tim Burton, muy Tim Burton, y está, mezcla, este balance, perfecto, entre algo que, pueda funcionar, con toda la familia, con los más pequeños, de la casa, pero que también, muestra un poquito, de diente, a la hora de, el horror, de la cosa fantasmagórica, y algunos personajes, espectrales, que, que imponen, que tienen una presencia, bastante, perdón, bastante, importante, vamos a decir, pero, evidentemente, quiere, caminar esta línea, un poco de aventura, precisamente, el ejecutivo de Disney, dijo, oh, esto, va a ser, un rival, para, Piratas del Caribe, no, porque, evidentemente, las dos películas, son inspiradas, en juegos, atracciones, rides, del parque, de Disneyland, y, creo que, va a ser, una aventura, con, comedia, con acción, y de nuevo, con un toque de, de horror, que, puede terminar, siendo, bastante, satisfactoria, algo más, que les quiera comentar, después de todo esto, no sé si les dije, oh, sí, vamos a tener que hablar, de la película, de Searchlight, Searchlight Pictures, que es, Next Goal Wins, esta es la película, dirigida por Takawaititi, protagonizada por, Michael Fassbender, basada, en hechos reales, de, esta isla, de, Samoa, creo que hay dos Samoas, no, no recuerdo cuál Samoa, perdón, estoy para, para dar la prueba, de geografía, pero, que históricamente, perdió, en las clasificatorias, para, para, una competencia, por un marcador, inaudito, y nunca había hecho un gol, entonces, un poco la historia es, de este, entrenador de fútbol europeo, que le dan la selección, para ver si, por lo menos, pueden hacer un gol, ni siquiera clasificar, y el trailer funciona, son diferentes, momentos, eh, divertidos, graciosos, yo, igualmente, no he escuchado cosas positivas, de esta película, digo, está en noviembre, no sé si hay una expectativa, de llegar a premios, ojalá que lo que yo he escuchado, no se materialice, o si hay algún, algo de razón, que hayan tenido tiempo, de cambiarlo, pero, yo creo que funciona el trailer, hoy por hoy, no compro demasiada confianza, por, por ahora, y lo interesante, de Searchlight, es que no mostraron, Magazine Dreams, que es la película, de, el señor, Jonathan Majors, y, evidentemente, ya está causando efecto, ¿no? porque estoy seguro, que estaban, los planes iniciales, de Disney, incluir esta película, que iba a salir, en diciembre, y que iba a estar, compitiendo por premios, la terminarán sacando, no lo sabemos, pero, no la mencionaron, en lo más mínimo, el día de hoy, para las salas de cine, así que, implícitamente, están diciendo, viendo que, no va, Magazine Dreams, hoy, yo por lo menos, asumo, que esa película, no va a salir en cine, tal vez la patean, en Julio, más adelante, quién sabe, otra película, que no mencionaron, absolutamente nada, y pensando, en cintas, que van a salir, antes de la próxima, CinemaCon, que obviamente, va a ser en abril, 2024, Snow White, porque, hasta en la D23 Expo, nos mostraron, unos segundos, de, el live action, de, Blanca Nieves, con, Richard Zegler, Richard Zegler, y Gal Gadot, haciendo de la, de la reina malvada, acá, ni se mencionó, esa película, ni tampoco, no vimos nada, nuevo de Elio, la película de Pixar, que, en la D23 Expo, nos habían mostrado, por lo menos, un arte conceptual, y nos contaron, un poquito la historia, que es como una aventura, intergaláctica, y todo eso, así que, ese fue, muchachos, el panel, la presentación, de Walt Disney Pictures, cuando, termina la parte, de presentación, le dicen a la gente, bueno, ahora van a poder ver, la película, que tal vez, nadie estaba esperando, que es The Boogeyman, esta cinta, que está basada, creo que es una historia, corta, de Stephen King, y que originalmente, iba a salir, en Hulu, y como ha pasado, con otras películas, recientes de horror, como fue su momento, Smile, como fue la última, The Evil Dead, les dieron un poco, ese upgrade, esa mejora, de decir, oh, van a salir, en la pantalla grande, el tema es que, no sabemos, ¿por qué no mostraron, Guardianes de la Galaxia? Guardianes de la Galaxia, ya la están mostrando, alrededor del mundo, voy a ir a, a un screening, mañana jueves a la noche, acá en Las Vegas, porque la están mostrando, en diferentes ciudades, en Los Ángeles también, pero digo, ¿por qué no mostrarla, acá en CinemaCon? ¿Mostraron Shang-Chi, en su momento? ¿Mostraron Civil War? No sé, yo por lo menos, me acuerdo, haberla visto aquí también, pero, tal vez, responde simplemente, algún tipo de temor, después de Quantumania, de que los críticos, acá en Estados Unidos, le caigamos con un hacha, la película, digo, muchachos, no somos nosotros, digo, cambiaron ustedes, bajó el nivel, bajó la calidad, ¿qué quiere que hagamos? Pero tiraron esta película, de The Boogie Man, fue realmente, no sé si decir incómodo, ¿no? Pero, está, la persona en ejecutivo de Disney, terminando su discurso, ya cerrando, y bueno, gracias por acompañarnos, se levantó, el 75% del auditorio, y todo el mundo se empezó a ir, digo, wow, wow, creo que esto, es un poco una bofetada, Disney, de decir, ¿qué me trajiste, viejo? ¿qué me trajiste? Una peliculita de horror, que tal vez, termina siendo muy buena, yo, no la vi, ¿y por qué no la vi? Porque, me habían invitado inicialmente, sin, habernos dado ningún tipo de embargo, de reacción y de crítica, hace un par de días, nos mandan un comunicado, no se va a poder hablar la película, la pueden ver hoy, 26 de abril, pero no pueden hablar nada, hasta el 15 de mayo, yo, yo digo, ¿para qué voy a estar perdiendo dos horas acá, si después, posiblemente de acá el 15 de mayo, tenga otras opciones para verla? No tengo ningún apuro, no tengo ninguna prisa, y si no puedo hablar de ella, ¿de qué me sirve? Y, decidí no verla, como decidió, de nuevo, 75% de la gente, se levantó, se fue, y dijo, ok, nos vemos, y luego de que pasa en la película, sacan, un comunicado a Disney, diciéndonos que, oh, never mind, sí, los que la vieron, sí, ahora pueden opinar, ok, pónganse de acuerdo, muchachos, porque, yo decidí no verla, porque no me iban a dejar comentar nada, ok, ese fue el final, para mí fue, realmente, una gran decepción, qué gran decepción, este panel de Disney, de nuevo, comparado con, el estándar de CinemaCon, y lo que hicieron, todos los otros estudios, al día de hoy, el mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo, y no sé si, tiene que ver, el hecho de que, hayan, estas decepciones, en taquilla, no solamente con Cuentomeña, lo que pasó, lo que ha pasado, con Lightyear, lo que pasó, principalmente, con el desastre, que fue, Strange World, pero, salvo lo de Avatar, en los últimos, 12 meses del estudio, han sido, bastante paupérrimos, comparado, con la, la barra tan alta, que, que habían mantenido, hasta el momento, y, sumado a eso, de nuevo, una presentación, tremendamente, plana, chata, encima, el final, se van con esta película, que, en competencia, en comparación, con lo que están haciendo, otros estudios, no, no, como Warner Brothers, que estrenó The Flash, dos meses antes, y no estrenó, los Guardianes de la Galaxia, un día antes, del screening, de prensa, realmente, no me cierra, no me cierra muchachos, pero bueno, tenemos que seguir hablando, de otros estudios, y el próximo, va a ser Universal, y lo pueden disfrutar, todo eso, en el próximo video, los invito a seguirme, en las redes sociales, juntame como Néstor, sin el like, y también, suscribirse al canal, activando la campana, y dejar su comentario, porque la conversación, sin el fin de aquí, que es lo más interesante, hasta la próxima.